Ses DJ, otro nivel La música estaba rico Y a seguir gozando con su grupo Cuantan con sol y mojón De rico Ses DJ, otro nivel La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Prendido me fui a buscar Estaba un amor en nota Que más no podía pedir Le di que bailas conmigo Por ser te dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro lo teño Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó Quise luz que me bailaron Y el pato no me salió Y a los guanacos ¡Se les pega el chicle, se les pega! ¡Original! ¡Qué rico! Cez DJ, otro nivel D, 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 J, E, O, King ¡Se les pega el mix! Hicaela, Hicaela ¡Que tú tienes alma mía! Hicaela, Hicaela ¡Que tú tienes alma mía! Hicaela, Hicaela Yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelvo a ver El corazón se me invade ¡Se les pega el chicle, se les pega! Cez DJ, sí, sí ¡Se les pega el chicle, se les pega! ¡Se les pega el chicle, se les pega! ¡Se les pega el chicle, se les pega! Tiki, 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 t ¡Sos DJ! ¡Otro nivel! Yo no sé lo que me pasa, cuando la vuelvo a ver El corazón se me para y me hace tíquita ¡Sos DJ! ¡Otro nivel! ¡Porque somos así! ¡Sos DJ! ¡Sos DJ! ¡Otro nivel! ¡Sos DJ! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como matar Tu querida Margarita vende, usa caliente Como son tan buenas le gusta la gente Tiene de frijoles y de chicharrón También tiene de queso, ay que ricas son Margarita vende, usa caliente Como son tan buenas le gusta la gente Le pone curtido, salsita con chile Por eso que los hombres le piden, le piden Margarita dame, usa caliente Margarita quiero, usa caliente Como a mi me gusta, usa caliente Yo quiero comer, usa caliente Quiero tocar, po poza caliente También para llevar, po poza caliente Cuando tu sonido es lo que está Seas DJ, otro nivel Me voy para Holocuilda a comer succusa Con de Margarita y no tengo excusa Esas succusitas son las que me gustan Porque Margarita las tiene sabrositas Tiene de frijoles y de chicharrón También tiene revueltas y de camarón Margarita dame un pulsa caliente Margarita quiero un pulsa caliente Como a mí me gusta un pulsa caliente Yo quiero comer un pulsa caliente Y quiero tocar un pulsa caliente También para llevar un pulsa caliente Margarita dame un pulsa caliente Margarita quiero un pulsa caliente Como a mí me gusta un pulsa caliente Yo quiero comer un pulsa caliente Y quiero tocar un pulsa caliente Para los monacos un pulsa caliente SES DJ, otro nivel DJ DJ E.O.D. SEMUENOS SEMUENOS Con las ganas que tengo de tu amor SES DJ, otro nivel Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo precipita hasta el calor Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber SES DJ, otro nivel SES DJ, otro nivel Que tienes que mirar Que tienes que mirar Las caderas que mueves al atal Es la forma que tienes de mirar El perfume que vengas al pasar Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber SES DJ, otro nivel SES DJ, otro nivel SES DJ, otro nivel No más que el encerrado Que tiene muy apilada la estela Todo lo ya lo baña Porque ella quiere tenerlo bien deseado Y cuando llegó a su casa Siempre la encuentro con el gallo lojado SES DJ, otro nivel